hola bienvenidos a mi canal les quiero contar algo muy extraño terrorífico y no tan original que a mí me había pasado bueno es que me pasó hace mucho o no tanto mucho pero se me había pasado y ya me acuerdo muy bien tengo mucho de cola es que tengo que ir aquí para mostrarles algo raro que me pasó y no es del zorro fantasma ni nada porque ya me enteré que hay un zorro fantasma y lo está buscando dicen algunos que el zorro fantasma aparece en la nieve pero está invisible algunos que cuando están en cualquier mundo que no sea de la nieve está de este color me hacía más o menos de este color pero eso no lo voy a buscar miren chicos cuando aparecen cuando empiezan a jugar más o menos no aparecen como que aquí en esta distancia aquí no aquí aquí no aparecen como que aquí porque así como que en esta media distancia es que ahí me ocurrió algo ahí me ocurrió algo cuando estaba jugando el crack me ocurrió que había que poner mi personaje en mi mismo personaje y estaba así no se movía ni nada estaba así le atacaba y no reaccionaba y dije WTF que es eso entonces seguí y no sabía que era eso no sabía que era eso en realidad porque era un glitch o era al menos algo no sé que era eso pero me dio mucho 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 escalofrío no me dio escalofrío eso no me dijo pero no sé este chicos porque bueno de noche estaría más chilo contarles esto pero pero bueno ya saben cosas raritas que pasen en la casita nadie las quiere entonces yo me pregunté WTF bueno de hecho viendo de hecho me han dicho que tengo que ver tengo que ir a un árbol para que aparezca el sol con también ser una muestra colección pero lástima que no tengo la decisión de dormir chicos entonces no sé que era eso y vaya que sí me dio mucho miedo en la noche no puedo dormir bueno no he estado grabando vídeos por lo mismo porque el teléfono se había apagado no sé o sea le prendía para que se cargaba y no se podía hacer nada no se prendía ni nada pero dije a lo mejor que ya mañana si se prende no sé si se prendió mañana al menos si tiene carga no al menos tiene un poquito de carga a ver cuéntenme si esto es para quitar ah no no tiene nada a ver es que hay una cosita donde me implica bueno este ayúdenme es que cuando tomo foto aquí me fijo en mi galería y no está la foto ¿podrán ayudarme en eso por favor? sí era muy raro muy raro encontrar eso como que más o menos estaba para para creo que más o menos estaba para guía ¿no? es cuando van pasando el juego es muy difícil para ellos porque ya saben por qué porque van empezando a ser nivel 1 y no sé es un bug un glitch no sé si es un un glitch no sé no sé qué será pero estaba muy asustada bueno ignoré eso y pensé que nada más era algo ¿me pueden ayudar a ver si eso es algo? bueno lo quería contar porque eso ya nunca me había pasado antes eso nunca me ha pasado como este nunca me había pasado y era muy raro ver eso cuando empezara ese juego incluso estaba también tiene color bueno esto que también tiene porque me cambié del café pero el café no es tan popular en estos entonces pues empecé ya entonces bueno es que no sé si era verdad eso bueno si me asusté mucho pero dije bueno es un solo bug y no tiene nada de gracia mmm bueno es que si estaba muy muy extraño que le aparezca eso después de que no no te haya aparecido nada es que en serio les juro que no me había aparecido nada nada de eso más que ese y me había aparecido y no sé por qué apareció eso me dijo suspeso aparte no estaba no estaba en multijugador ni apareció la acción para hablar aquí solo estaba en single player y no pasaba nada o sea era un raro porque estaba como estoy aquí no como en solo pues y era muy raro porque se les juro que estaba en solo no estaba en multijugador ni nada porque no ni se movía ni que ni le aparecía el nombre puede ser el lobo fantasma no así sí el lobo fantasma puede ser y bueno bueno no me voy a preguntar que lo aparezco aquí un día voy a ver con sí sí así que bueno ya estoy encontrando pero quiero ver si eso era verdad porque nunca en serio nunca me había pasado otra cosa como esa ah chicos también creo que este es de octubre así como que San Valentín mira le ponen corazoncitos corazoncitos donde día boba la la parejita y tienes que hacer duelo eso está chido porque ponieron sí y en navidad yo creo que de San Valentín no porque los corazoncitos son de San Valentín yo siempre le ponen esto yo le voy a poner 234 245 ok yo 245 y le voy a poner esta porque no tengo ni otra más bueno y en este caso si fue muy raro eso solo déjenme pongo ay otra vez con eso y es que ya sé todo el juego a ver si era muy raro no sé ay es que si me dio escalofrío un poco de escalofrío esto si me dio un poquito bueno espero que le guste odio un poco de escalofrío